¿Por qué si decías que me amabas? ¿Por qué hoy no me dices nada? ¿Por qué tanto desamor? Ahora yo soy lo peor Si tú antes predicabas Que yo era de lo mejor ¿Cuál es mi error? ¿Cuál es mi falta? ¿Por qué ahora no me dices nada? No adivino tu dolor Ya hemos cuadrado las cosas Luego por nada te enojas Dime cuál es el error Pienso a veces que es un vicio De formar un revolco Para llamar la atención Pero eso me está cansando De que me vivas tratando Como si fuera lo peor Hay que dolor mamacita Con estas mujeres Pero bueno Yo no sé cómo llamarle Complejo, orgullo, capricho Todo es todo tan complejo Que ha existido entre los dos Te vas por otro camino Ojalá te vaya bien Que encuentres un nuevo amor Hice una buena elección Si en tu pecho Si en tu pecho hay acomodo Yo encontré en ti todo, todo Aunque no la comprensió Porque si lo tienes todo Es mejor cortar los lazos Que nos han tenido atados Que acabar este dolor Que ya nos tiene cansados ¿Por qué te fijaste en mí Siendo este mundo tan grande Y lleno de oportunidades? Mas sin embargo Te deseo lo mejor Que seas muy feliz Y buena suerte